Estoy contenta de que hayan sido 80 maestros los que hayan tomado este curso y pues felicitarlos porque es para ellos una superación más y el diplomado sirve para que ellos puedan transmitir a la vez a los padres de familia cómo manejar mejor la relación con sus hijos. Una respuesta totalmente positiva de este programa. Así es, estamos muy contentos y esperemos que los maestros sigan acercándose a estos diplomados para que puedan brindarle una mejor atención a los padres, también a los alumnos. ¿Se va a seguir realizando? Pues mira, yo creo que sí se va a seguir realizando, pero bueno, nosotros ya estamos por salir de la administración entonces ya no sé cómo se vaya a manejar, pero espero que sigan para que sigan ayudando a las familias y que sean familias fuertes que es lo principal que quiere el sistema DIF. Entonces estamos muy contentos y a la vez pues estos maestros van a seguir dándole atención a los alumnos en el siguiente ciclo escolar, entonces pues estoy muy contenta de que los maestros se acerquen a estos diplomados, como te digo, para que puedan superarse también ellos profesionalmente y que les den atención a las familias.